Luego continúa el temor entre los transportadores que no salieron a paro. Los manifestantes dicen no tener que ver con los hechos vandálicos, mientras los afectados manifiestan que no saldrán hasta que finalice el paro. El hecho más grave se presentó cuando cuatro hombres en motocicleta alcanzaron una tractomula en el sector La Josefina de San Luis y tras bajar el conductor incineraron el vehículo.